Guatevisiones Libre Encuentro con Dionisio Gutiérrez ¿Quién no se ha sentido alguna vez rechazado, incomprendido? ¿Quién no se ha sentido alguna vez diferente, especial? La diferencia y no la homogeneidad es lo que da belleza a nuestro mundo Eso lo saben muy bien aquellos que han tenido la suerte de convivir con algún niño discapacitado Los niños y niñas discapacitados necesitan de nuestro apoyo A cambio, estos niños son capaces de dar altas dosis de amor y alegría a aquellos que comparten con ellos Alrededor del 10% de la población sufre algún trastorno congénito o adquirido a la hora de enfrentar el mundo Por ejemplo, se estima que del 4 al 8% de los niños en edad escolar sufre de déficit de atención Una diferencia que les dificulta el aprendizaje La alteración genética más común es el síndrome de Down Y se produce desde el momento mismo de la concepción Algo que retrasa, pero no impide el proceso de aprendizaje Además, los accidentes pueden provocar en los niños daños cerebrales Que con terapia y didáctica, en muchos casos, pueden mejorar Todos ellos, en mayor o menor medida, aprenden y conviven con el resto de la población Simplemente adecuando nuestro entorno para solventar sus discapacidades Sin embargo, según un estudio de la UNICEF en nuestro país Solo un 2% de las personas discapacitadas son cubiertas por el sistema educativo Eso quiere decir que un 98% de niños con necesidades especiales Queda relegado a un oscurantismo silencioso En donde se le imposibilita su desarrollo e integración social Una integración que podría contribuir y mucho en la mejora de nuestra calidad de vida No hace falta que estos niños lleguen a alcanzar el éxito profesional o la fama Lo que de hecho sucede en muchas ocasiones Son las pequeñas cosas, su contribución diaria para entender Que nos necesitamos los unos a los otros a la hora de alcanzar la felicidad Lo que da tanto valor a esas pequeñas diferencias La Asociación APANE, la Fundación Margarita Tejada Y el Instituto Neurológico de Guatemala Llevan años en el apoyo y la búsqueda de la integración de los niños con necesidades especiales Conjuntamente organizaron el cuarto congreso de educación especial Que se acaba de celebrar en Guatemala Con la participación de profesionales nacionales e internacionales Líderes en educación especial, medicina e investigación Hoy en libre encuentro, con motivo de la clausura de dicho congreso Junto a Dionisio Gutiérrez Contamos con la participación de varios especialistas Que abordarán el tema de la educación especial Además, se tratará de cómo estos niños Con alguna diferencia en el aprendizaje y el desarrollo Se integran en la sociedad Bienvenidos al libre encuentro Hoy tenemos un programa muy especial, muy humano Y queremos dedicarlo desde esta tribuna a mi prima Claudia Porque se lo ha ganado desde hace muchos años Y ella lo sabe Y voy a presentar a nuestros invitados el día de hoy Primero, la señora Mercy Asturias Que es madre de un niño autista Y con eso ya les voy dando una idea del tema que vamos a tratar También nos acompaña el licenciado Gustavo Averbuch Él es de Argentina Está visitando Guatemala para el congreso Del que les contaré en un momento Es asesor en comunicación La licenciada Josefina Ibarra viene desde México Ella es maestra en educación Luego está la doctora Neva Milicic Que viene de Chile, es psicóloga Y tiene una maestría en educación Y luego está con nosotros también el doctor Jesús Flores España Que es doctor en medicina y farmacología Él es presidente de la Fundación Iberoamericana Down 21 Bienvenidos al libre encuentro Es un gusto tenerlos en Guatemala Y la verdad que gracias por ese esfuerzo que ustedes están haciendo Que como dije, el congreso al que vinieron a participar Para que lo sepan todos los que nos acompañan en este programa Es un congreso de educación especial El cual auspicia o financia a PANE La Fundación Margarita Tejada, como ustedes saben Y el Instituto Neurológico Y el esfuerzo que vamos a hacer acá hoy Es tratar de dar un aporte Que tiene muchos ángulos y muchas facetas Y que tiene que ver con los niños especiales Y que vamos a empezar con que alguno de ustedes nos explique Que es un niño especial para poder seguir Y yo nada más a modo de introducción Planteo el tema de que los niños especiales O los seres humanos especiales Que tienen pues eso, condiciones especiales Que los hacen necesitar de ayuda, de solidaridad Y sobre todo de un nivel de integración Primero familiar y luego a los diferentes grupos sociales En los que van participando a través de su vida Pues necesitan esa mano amiga, esa mano de amor Para que puedan desarrollarse con toda la dignidad Y con toda la oportunidad que cualquier ser humano merece Y yo solo agrego con esto que hemos dicho aquí ya En alguna oportunidad y es que un ser humano especial Especialmente un niño especial Ocupa un espacio importantísimo en una familia En un grupo familiar y en cualquier grupo social En el que participe o al que pertenezca Porque le da un ingrediente de humanidad Y de calidez, de sensibilidad Y va construyendo, enriqueciendo A todas las personas que los rodean O sea, los niños que son así Juegan un papel importantísimo En la vida de las personas que los rodean Sobre todo si se dan cuenta de ese gran valor que tienen ahí Así que doctor, usted por ser el decano Aquí en este grupo El viejo Yo dije decano Cuéntenos que es un niño especial ¡Gracias!